La última petición y no menos importante, y esa quizá no es mi petición, es exigencia, que los diputados y los senadores no se confundan en el nuevo gobierno, queriendo amnistiar a mucha gente. Con este llamado se realizó la vigésimo cuarta reunión nacional del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico contra el Secuestro, que encabezó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Miranda de Gualas dijo que ante una posible reforma al Código Penal se considere como este delito de lesa humanidad. Finalmente hay algo que también creo que debe el gobierno que concluye, si todavía está a tiempo de hacerlo, es que el delito de secuestro debe ser tipificado en derechos humanos como un delito de esclavitud moderna. Si ustedes ven las características, está tipificado como un delito de lesa humanidad. Sin establecer si estaba a favor o en contra del pronunciamiento del activista en derechos humanos, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, reconoció que en este tema no se trata de cifras, sino de personas. Nada se compara con el no saber qué está pasando o qué ha pasado con un familiar de uno. Es un dolor que no tiene parangón. Más cuando hay una expectativa de que esté con vida el familiar y de que perversamente parezca que le ponen a uno la condición para que siga con vida su familiar. Eso es una de las tragedias humanas más graves que puede sufrir una persona y una familia. Es morir en vida todos los días. Navarrete Prida dijo que en esta administración se pasó de 1.7 delitos por cada 100 mil habitantes a 0.84, una disminución de 53% respecto a 2013. Luego de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador calificó como preso político la detención de Alfonso Miranda Gallegos, que ganó la presidencia municipal en Amacuzac, Morelos, bajo la presunción de cometer ilícitos vinculados al secuestro y homicidio, Miranda de Gualas respondió contundente. Yo creo que traen una gran confusión, traen una gran confusión porque tú no puedes hablar de fabricación de culpables o de presos políticos cuando no has visto los expedientes jurídicos y creo que no puede pasar la política por la justicia. No se puede robar el señor López Obrador, así es el propio presidente de la República electo, no se puede robar los casos para llevarlos a un tema político. Esto está muy mal. Con imágenes de Alfredo Mancera para el financiero Bloomberg, Francisco Rubio.